¡Hola muy buenas chiquitines! Vídeos a este nuevo vídeo. Vídeos a Biomutant. Pues aquí estamos en Biomutant. Y mira que aspecto tiene ahora el personaje. Con ese gorrito. Con esas ropas. He hecho tres set de armadura o tres set de armadura diferentes. Os enseño. Hay equipo. Tengo aquí algo en el sombrerito. Así este es el último que he cogido. He estado jugando un poco por mi cuenta. Así para hacer misión de secundaria y demás. Y he mejorado el guante. El metal mitón. Lo he mejorado. Estos son los atuendos. Tenemos este. Que no lo veis vosotros. Pero este es 100% periodo biológico. Es totalmente protegido. Y este que tenemos que son 100 de inmunidad al fuego. Este es biológico. Y este no protege de 100% nada. Sin embargo tiene una cosa. Y es que la regeneración de energía y la salud está a tope. Lo sube un huevo. O sea, la saqueta esa que lleva lo sube un huevo. Y prácticamente la diferencia entre una y otra. Esta tiene lo que es menos armadura. Esta es de 163 y esta es de 188. Está bastante bien. También he hecho ese arma que veis. Esta. Que es daño eléctrico. Y eso que lleva es una escopeta. ¿De acuerdo? También me he hecho una escopeta. Que es la última arma a distancia. Hay varias. Pero esa era la última. Que tiene. Que son varias. Entre ellas las escopetas. Vamos a ver. Mata. Registro de misiones. Hay un montón de misiones secundarias. Pero un montón. ¿Vale? Esto. Metal mitón. ¿De acuerdo? Que lo he puesto a nivel. A nivel 2. ¿De acuerdo? Tienes que hacer una misión secundaria con un metal y tal. Y. Y lo puedes. Lo puedes mejorar. ¿De acuerdo? Creo que hay clip. Es que te lo. Te lo da. Este señor. De aquí. Este clip. Es que te lo hace. Un éxito rotundo. Para la reventada de metal mitón reforzado. Vamos a irnos ahí. Que de hecho voy a cambiarme de atuendo. ¿De acuerdo? Voy a ponerme el. A ver. Atuendo. Este de aquí. Puedo 100%. Y. Voy a hacer una cosa. Que yo. Hombre. La de un molde izquierdo no está vuelta. ¿Por qué? Ah. Bueno. Porque claro. La. Voy a ponerme a que sea esta. Porque. ¿Qué pasa si me pongo? Coloco. Esta. ¿Es que se mueven las. Obreras de la atuendo? No. No. Puedo ponerla. Puedo poner. Puedo poner la. La obrera en todo atuendo. Lo que quieras. Vale. Pues nada. Este. Ahora tenemos un poquito más de amadura. Y nada. Vamos a. A empezar. Era por aquí ¿verdad? Sí. Además se sube por aquí. Pero voy a la entrada creo. Bueno. Por aquí. Ese silo es gigante. Es un misterio lo que guardaban ahí. Toma. Toma. Toma el viento. Todo el mundo. Toma. A coger así. Toma. Hombre. ¿Como que todo? No. Toma. Ahí tienes. Un motiquín pequeño. Eso, úsalo, anda Toma Toma, toma Recargando Aparece, aparece Toma Media vida Toma ¿Qué me das? ¿No me das nada? Aquí hay algo interesante para mí No Parece, no Hombre No hay más Por aquí Supongo que no se podrá ir O si se puede ir por aquí Sí, 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 sí puede A ver A ver A ver No hay nada más No hay nada más También desbloqueado El El automata Lo que es un planeo O sea, que Haces así Weee Y planeas De acuerdo También lo desbloqueado Muy bien Pues cogemos todo Muy bien Y clip También nos dice que vayamos a hacer la Hacer Un Que nos dice que vayamos a hacer Hacer una misión Que es tumbas y huesos Con la cual podemos coger Parece ser Un hueso Y con él hacer una llave Una llave que pueda abrir cualquier cosa De acuerdo Así que bueno Pues iremos También aquí Hacer lo que encuentra Por siempre jamás De acuerdo Es La zona De acuerdo Lo primero que quiero hacer es esto De acuerdo Que de hecho me lo enseñala aquí Uy, uy, uy No No, loco Eso es aquí abajo Ajá Aquí es No No ¿Cuál era? Este ¿Veis? Esa piedra roja que hay ahí Es ese Le refuerzo Yiii Toma Toma Vale Vale Una cosita por aquí Nada 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 Ah, ah A ver Coge Hombre Legendario Camista Manga corta Abotonada Ya Ya ves La energía Ostras Aumente incluso más energía aquí Vale Aquí hay alguna Una más Tengo una pared más Y No No hay nada más Pues nada Arriba que nos vamos Aquí tampoco hay nada No Pues entonces ¿Era solo eso? Ah no, aquí hay otra Vale, vale, vale Aquí hay otra Son varios Eh Vale ¿Sabéis lo que hay ahí? Aunque me guste ir a la zona esa primero Vamos a ir a la zona esa primero Vamos a ir a la zona esta primero Esa de ahí Y Que es de toque ácido Bueno, ha sido de este biológico De acuerdo Es una espada Así a dos manos Que está muy, muy chula Podemos mejorarla un poquito más Pero bueno, de momento vamos a coger este ¿Y por dónde se entra? Por aquí Ajá, ahí está Aquí Hay algo interesante para venir aquí dentro ¿Puedo entrar aquí? Sí, sí Se puede entrar por aquí Hombre Un enchufe eléctrico Mira pues Ni tan mal Es el bionúcleo 6D Esperemos que no haya nada activo dentro Hombre Plástico del bueno Hay plástico ahí delante Esto siempre escasea No sé Cuando voy a hacer armas En lo que sea Siempre me falta plástico Siempre Por lo que sea Siempre me falta plástico Bueno, pues no tengo nada de De pedo biológico Porque ahora mismo Tengo la madura esta al máximo Me protege Vale No sé si por aquí Eh Toma Eh Pues toma A cogerse Ah, no Me he elegido aquí Se siente Me he elegido aquí Eh, eh, eh No ¿Dónde vas? Ah, toma en pintura Uno menos Falta energía aquí Para hacerlo Eh Casi le doy Tienes un calambre Toma Toma Te puedo elegir aquí Te puedo elegir aquí Andando duro A ver No me das nada Pues vaya Eh Nada por aquí Cuando hay luz Es el mejor momento Para empezar el día Aquí vienen Toma 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 Uno le ha dado un calambre Si de estos Por aquí Hay más Un buen sitio Para farmear ¿No? Eh 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 El bueno Toma ¿Ustedes? ¿También? Un momento Buen golpe No Joder Estoy Unos pesados Eh Oh Espera A ver Si puedo Llegar El botiquín Pequeño Toma 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 vale, lo cogemos todo ven aquí, ven aquí, ven aquí ahora eres tú solo no quieres hacer eso pero bueno ¿qué ha pasado ahí? media vida eh, no pastelin y otra cosa de Mercurio, toma ¿dónde vas? ¿cómo es eso que recuperas vida? andando oh toma toma madre mía que intenso recoger no hay ninguno más ¿verdad? y no de momento un baño suena bien ¿por qué me sale? ah bueno, porque el agua es reactiva vale 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 Vamos por aquí, algo Y no Y aquí Vale Núcleo 6D, vale, eso es todo lo que hay en el núcleo Vale, no pises el agua A ver que hay aquí Hombre, cosas buenas Para de campana, detalle largo, vale Hombre Coger Vale Vamos para abajo Mega amor Ostres Calma, 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 calma Calma No, no, no Ostres A cogerse Hay que decir tú A ver Eh Ostras Andando Bueno, me he cargado uno Uno menos Eh, vale Eh, no me veo Vale 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 Creo que ese me lo he cargado Eh, no Es una maniobra que aprende Que se llama el búho No sé qué Que se hace con la escopeta Eh Es uno parado muy raro esto, eh ¿Perdona? Menos mal Casi le doy Ahora tú y yo, chiquitín ¿Estás andando? Toma ¿Tienes algo más para mí? No Y sube de nivel A ver Vamos a hacer unos puntitos ¿En qué? Voy a poner intelecto Eh, genio Y puntitos Pues que bien Eso es pringue biocontaminada Suficiente como para causar un cambio molecular Otra Otra ¿Qué dices? Mutación personal Se acaba de cambiar El aspecto No sé, no sé Ese aspecto no me convence Venga, sí Confirmar Sí, mutar Me ha dado un loro ADN Overload ¿No se puede venir aquí y mutar cuando me dé la gana? ¿Se oye de aquí otra vez? El chis cambio Vale, vale, vale Madre mía, vale De acuerdo Pues ya lo sabemos No me gusta el aspecto Revertí aquí Eh, y para salir ¿Por dónde? Cuerpo azúcar ¿O dónde se sale aquí? ¿Por aquí arriba? Tal vez Pues Ah, mira Aquí hay una escalera Que no había Vale, pero no hay nada más O sea Aquí no hay nada más En fin Vale Vale Eh ¿Alguna cosa más que me pueda interesar a mí? Creo que no Podríamos ir por esta zona Es que contemos por aquí ¿Qué hay por aquí? No se puede entrar a la torre esta A ver si aquí se puede entrar No Hombre Más de estos Pues mira, por reto Toma Toma Oh Andando Ñaca Miñaca Me quito de ahí Y se acabó Hombre Esto no es una excursión Es algo serio Un casete No, un casete no Cinta VHS Madre mía Pues si hace años Sí, sí, sí Madre mía ¿Hay aquí más cositas? Hombre Nivel 2 Tengo que mejorar la palanca a nivel 2 ¿Y por aquí? ¿Qué es esto? Ah, esta es a lo mejor la... ¿Dónde hemos estado nosotros antes? ¿Puede ser? Sí Hemos estado nosotros antes Esta es la parte de arriba Sí, porque mira, ahí está eso Núcleo ¿Esto? Ah, vale, la tribu Vale, 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 vale Va a seguir por aquí No sé si he movido por aquí No lo sé Creo que no Pues me he tirado a la zona A ver Si hay algo interesante No ¿Para qué creo que ya hemos estado? Sí, pero aquí ya hemos estado Ya hemos estado aquí Antes Si le hemos estado antes ¿Se veía la fosa esta de aquí? Esta zona de aquí Podría ser el principio del final De todo Vale, ahí hemos estado Por aquí Vale, aquí ya se ha ido a la zona esta Sí, porque tenemos que irnos ¿Ah, ahí está? Oye Anda Hay plástico ahí delante A ver, ¿qué hay aquí? Hombre, ¿loco? ¿Un botiquín? Coge todo A ver Eso Ajá Uy Tumbo Mira Satarra electrónica para ti Vamos a entrar aquí dentro Tiene nada más, ¿verdad? No No se ve el fondo No se ve el fondo, ¿eh? Eh, ahí hay algo Eh, eh, eh ¿Loco? Es agua Es agua ¿Cómo el diablo coge eso? Espera, voy a por alguna cosa A ver Pensaba que era Que podía tirar el bube nada Y coger las cosas Eh, a los células Pero no A ver A ver A ver Distancia, por favor Eh, la escopeta Que hace un huevo Eh, perdón Eh, a ver Tome A ver Un momento Voy a intentárselo con el Guardando Está guardando A ver A ver Vamos a ver Cuerpo azúcar Eh ¿Por qué no me dejas coger? ¿Me dejas copitas? ¿Esto qué es? Ah, esto es el Fusil Que de hecho 303 Espera ¿Puedo llevar Ambas? ¿Puedo llevar las dos? Ah, pues mira Pues ahora voy a llevar A dos pistolas ¿Vie? A dos pistolitas Pero si esto es agua Que, buf No se puede entrar ahí Pues vaya Vaya por Dios ¿Esta persona? Dice que tumbarse al sol No es una mala forma De esperar al final Ya que está calentito Afirma que existe Un cacharro Que sirve para convertir La luz solar En energizumo Si lo encuentras Y lo arreglas Podrás recargar Tu equipamiento Siempre que quieras No me diga No puedo encontrarlo Dice que deberías Empezar buscando En sitios soleados ¿No? Dice que no tiene Mucha idea De dónde está El espejo solar Pero buscaría En algún lugar soleado Si arreglas Ese espejo solar Tendrás Todo el energizumo Que quieras Bueno Al menos Hasta que el sol Se apague Podría ayudar Podría ayudar A la gente Con tanta perspectiva Espera Espera que consigas Ese espejo solar Pronto Oye Pues A ver De misiones Espejo solar A ver A ver Mapa Ostra Pues está como Aquí que dice A tomar por el culo Está bastante lejos Uff Ya ves Tenemos que ir aquí Hablar con El plan maestro De caduco Que está aquí De acuerdo Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Nosotros vamos a dejarlo aquí Se ha llegado hasta aquí Gracias por ver el vídeo Y nos vemos Hasta luego Adiós Nos vemos Y yo No sé Este señor Tiene una cara de mono Que tira de espaldas Pero en fin Vamos a ver Vamos a irnos Por aquí A ver si encontramos Espejos Que hay aquí arriba Hay cosas interesantes Aquí arriba Vamos a irnos